Teorema de Tales, que dice que entiende los problemas pero no entiende el teorema Imposible, imposible, vamos a ver El teorema de Tales dice que si yo tengo dos rectas que se cortan en un punto y hago dos líneas paralelas Esto, que le damos A' y esto que le damos A Esto, que le llamo B' y esto que le llamo B Y esto que le llamo C' y esto que le llamo C ¿Os queréis callar? Por favor, gracias Entonces, A' partido A es igual a B' partido B y es igual a C' partido C Por ejemplo, si yo dibujo esto Y digo, criatura del señor Esto mide 4, esto mide 5, esto mide 3 Si yo te digo que esto mide 10 Tú me tienes que decir lo que mide esto Y lo que mide esto ¿Puedes o no? ¿Podéis o no? Yo solo tengo que mirar qué proporción hay entre el psico y el grande ¡Andro! Proporción entre el psico y el grande 10 con respecto a 5, ¿qué es? La mitad Entonces Voy a llamar a este A' y a este C' Entonces yo digo, A' que no sé lo que es Es A, que es 4 ¿Cómo? Este, que sí sé lo que es 10 Es A este psico, 5 ¿Tú lo ves o no? Grande-sico, grande-sico 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 ¿Lo ves o no? Ardeo 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 Que no ¿Tú has entendido cómo es esto o no? Teniendo los 3 del chico Si me dan uno del grande Ya sé cómo son los otros dos Porque no te lo estudias Tú no llegas a tu casa y te pones a estudiarlo Tú te coges la bici como el gañán este O tú te vas con tu amiga a la calle y no te lo estudias Dices que se me olvidan No se me olvide, es que no me lo estudias ¿Este va a tener amigas? El primer día, en cuanto lo conocen ya, tiene que dar con otra He herido un tanto de estima ¿Cuánto da? ¿Cómo se opera esto? Venga Con esta de alguna le gustan los reverdes Con los dos de mayor le gustan los listos 4 por 10 dividido 5 4 por 10 dividido 5 Ah, esta está enamorada Cuando una tía en vez de decir oso dice 9 es que está enamorada Enamorada Ahora, ¿cómo sería este? ¿Cómo sería este? ¡Este! No, espérate, no No me espero Déjate tonterías ya, vamos Si grande es asico Como grande es asico ¿Vale? ¿Está alterado, Raúl o no? ¿Qué problema tenía con esta, ve? Pero ya la ha cogido Vamos a ver ¡Am! Cuando te dicen que te calles ¿Qué letra no entiendes? No, es que nada Es que te callas la boquita Ya está Ya está Es que yo hablo porque es que me ha hablado Pues cuando te mate le dirá a tu madre No, es que ha hablado en clase Y vale como excusa, ¿no? Porque como me hablan Y yo puedo hacer lo que me dé la gana Pues yo hago lo que me dé la gana Lo miro, habla Lo miro, habla Lo miro, habla Lo hemos estado hablando siempre ¡Salá! Una leche frita en vinagre Estás callado tú El problema de Rocío ¿La vida sonó el del...